Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Holt, no más cloro en su piscina. Luis Manató, quien nos habla sobre hipertensión. Es una enfermedad muy importante en nuestra época moderna y es un factor de riesgo muy significativo para la enfermedad coronaria, la cual es la causa número uno de mortalidad en nuestra sociedad. Entonces, la hipertensión debemos considerar como una enfermedad del tipo silenciosa, por lo cual es importante que todo el mundo estemos registrando nuestras cifras de presión arterial en forma periódica. Hay factores importantes de predisposición que tienen que ver con la obesidad, con el sedentarismo, con antecedentes genéticos. En ocasiones es frecuente que presenten dolor de cabeza, es frecuente que presenten sangrado de nariz, pueden en ocasiones presentar hemorragias en las conjuntivas y otro porcentaje de casos pueden presentar un zumbido en el oído, una situación que conocemos desde el punto de vista médico como tinnitus y son los principales síntomas que debemos tomar en cuenta. El tratamiento tiene factores importantes en cuanto al manejo higiénico-dietético. Es decir, a esto nos referimos que el enfermo debe de mejorar su dieta, debe de bajar de peso, debe de llevar a hacer un ejercicio en forma rutinaria, debe de reducir el consumo de sal en forma regular y eso logrará reducir las cifras de presión de un 5 hasta un 20, de 5 a 20 milímetros de mercurio y entonces entraremos al otro capítulo de los medicamentos. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Círculo Láser cuenta con un equipo de última generación que permite solucionar mejor y con más seguridad sus problemas de visión. Conversamos con la doctora Carolina Asesio que nos habla sobre las cualidades de este equipo. Este equipo nos acaba de llegar. Es un láser eximer para la corrección de ametropías como la miopía, hipermetropía o astigmatismo. Es el Waylight EX500 de Alcon. Es un aparato mucho más rápido, más preciso con un eye tracker que lo que hace es sigue los movimientos involuntarios del ojo durante la cirugía. Eso nos hace un procedimiento mucho más seguro. El procedimiento básicamente es se talla sobre la córnea la cantidad de dioptrías que es lo que usa, o sea, se corrige lo que el paciente usa en el lente. Es un procedimiento súper rápido que dura alrededor de 6 segundos dependiendo de la cantidad de tejido que haya que ablacionar. Miopías más altas demoran un poquito más pero son súper rápidos. El paciente entra, se acuesta en una camilla, se le prenden diferentes focos, se tiene que concentrar en una luz. Cuando se llega al foco se cambia la curvatura de la córnea tratando de corregir toda su ametropía y básicamente es eso la cirugía. Cómodo, rápido, el paciente está despierto, sin dolor, un ojo y después el otro y después se va para su casa con un lente de contacto terapéutico en realidad para disminuir las molestias que pueda tener en el posoperatorio y automáticamente la visión se empieza a recuperar rápidamente. Como tú pudiste ver, el paciente logra una seguridad durante el procedimiento. Es rápido, es sencillo y lo más importante es seguro y le recobra la visión a ellos. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Los programas detox combinados con hidroterapia de colon es el tema que aborda la doctora Rita González. Los programas detox son programas nutricionales que se basan fundamentalmente en tratar de que nuestro organismo pueda eliminar todas sus toxinas mediante una alimentación adecuada y la limpieza del intestino. Lo cual es fundamental porque más allá de que comamos totalmente saludable y sin toxinas, nuestro organismo produce toxinas las cuales tenemos que eliminar y donde se acumulan es justamente en el intestino. Por eso, para cualquier programa detox o de desintoxicación, como les quieras llamar, es fundamental complementarlo con la hidroterapia de colon. Con tres sesiones de hidroterapia de colon en el periodo que esté haciendo el programa detox, que por lo generalmente son de 21 días, es suficiente para que la persona pueda tener mejores beneficios en ese programa. Van a notar totalmente la diferencia de lo que es hacer un programa de nutrición detox a un programa de nutrición detox más la hidroterapia de colon. Así que los invito a que lo hagan. Presento Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios. El cuidar sus ojos y mantenerlos en salud es muy importante y es indispensable que usted visite al oftalmólogo al menos una vez al año. Aquí en Cooptica encuentra profesionales especializados que le brindan un chequeo sin costo previa coordinación para que usted solucione su problema de visión. Visite Cooptica en 8 de octubre 3932 y encontrará no solo la solución a su problema visual sino que también una excelente atención. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Para saber si un bebé sufre reflujo consultamos al doctor Gastonelmo. Los síntomas principales que vamos a tener en el reflujo gastroesofágico va a ser una quemazón, un ardor retroesternal o sea por debajo del pecho en la boca del estómago puede producir aparte de ese ardor puede producir mucho dolor y también puede tener problemas ya sea de anginas o titis o problemas respiratorios por microaspiraciones del reflujo. Estos síntomas tenemos que diagnosticarlos y una vez que diagnosticarlos tenemos que tratarlos. ¿Cómo se diagnostica? Hay que hacer varios estudios. Algunos estudios son por medios contrastados en donde se le da un líquido para ver si el contenido del estómago vuelve a subir por el esófago. Hay otros estudios en donde se colocan unos canales a través del esófago y se mide el pH. Eso va a determinar si la cantidad de ácido que sube desde el estómago hacia el esófago produce algún tipo de patología o daño esofágico. Y otro estudio que podemos hacer es una endoscopía digestiva en donde vamos a ver si esa agresión de ácidos o de bilis produce una lesión en el esófago que lo podemos determinar ya sea viéndolo o con pequeñas biopsias que tomamos que las analizamos y vemos si existe lo que se llama esofagitis que es la lesión crónica producida por el ácido. El tratamiento del reflujo gastroesofágico es básicamente medicamentoso. Con una pastillita o con un jarabe que se toma cada 12 horas podemos solucionar los síntomas de reflujo. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser Primer Sanatorio de Ojos del Uruguay 2411-2000 Para mi familia siempre lo mejor. Hone No más cloro en su piscina. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo llegará. Tengo el cabello natural suave y la piel tan fresca. Hone No más cloro en su piscina. La vida no es tuya salís a la calle y caminás mirando al suelo haces cualquier cosa por evitar a la gente por esconderte del mundo. Cuando la iba a pasar llegaba acá no podía tocarme las manos ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todos son tu contención tu motivación esta vida si es ahora si soy yo me quiero me gusta. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también los podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción. Por eso en Jardines de Mater Terra contamos con el Plan Anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra muy cerca de la naturaleza más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800 8781 Presenta CASMU Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU Estamos para cuidarte. El doctor Eduardo Alcózar nos dice quiénes son más propensos a desarrollar hemorroides y cuáles son los factores que influyen en esta patología. Cualquier persona hombre o mujer puede desarrollar la enfermedad hemorroidal. Generalmente es a partir de los 30 años de edad cuando se empiezan a presentar los síntomas aunque esto no excluye que pueda presentarse en edades más tempranas. Los factores que influyen pueden ser el estreñimiento o bien gente que tiene diarrea o vacaciones flojas frecuentemente. Puede ser gente que esté mucho tiempo sentada en el baño o aquellos que leen en el baño mucho tiempo. Gente que come mucho irritantes picantes todo eso paga como se diría coloquialmente derechos de salida. Entonces también se habla de la gravedad el hecho de estar de pie estar sentados de pujar con mucho esfuerzo el calor puede llegar a influir de alguna manera y a veces no se identifica alguna de estas causas si la gente puede desarrollar esta enfermedad. Gente que por ejemplo hace ejercicios con mucho esfuerzo abdominal puede desarrollar casos de trombosis aguda de la enfermedad hemorroidal y generalmente se presenta en gente joven. Si el problema es hemorroidal externo es el cuadro de dolor lo más común también comezón ardor porque la zona de piel sí es sensible al dolor. Cuando el cuadro es de enfermedad hemorroidal interna o sea las que están en la última parte del recto ahí no duele ahí lo que normalmente sucede es sangrado esos son los dos principales síntomas pero pueden estar mezclados combinados porque la gran mayoría de los pacientes tienen enfermedad externa e interna. este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina y hoy nos informamos sobre alopecia en cejas con la doctora Gabriela Novello la pérdida de cabello en esta zona es frecuente pueden ser por múltiples causas que van desde estrés emocional así como también el envejecimiento genera alopecia a nivel de lo que sería la cola de la ceja y una ceja despoblada y otro de los motivos que generan alopecia en la ceja son patologías oncológicas con quimioterapia o tratamientos de radioterapia así como también secuelas traumáticas por heridas o secuelas por quemaduras en el caso de las secuelas traumáticas tanto por quemaduras como por heridas lo primero que debemos realizar es evaluar la cicatriz que presenta la ceja en este caso a veces primero hay que realizar un tratamiento de esta cicatriz con el objetivo de generar un lecho vital para recibir el injerto de pelo una vez que tenemos entonces la zona en buenas condiciones lo que se va a realizar va a ser lo que sería el microimplante capilar centrándonos en el microimplante capilar con la técnica fue esta técnica se realiza en bloque quirúrgico con anestesia local es un procedimiento ambulatorio en el cual se obtiene unidades foliculares de la región occipital y luego de realizar el ordenamiento de las mismas y clasificación de las unidades foliculares destacamos que acá en esta técnica deben ser unidades de un vulvo piloso se realiza el microimplante a nivel de la zona receptora que va a ser la ceja en donde está el kit del asunto es en el diseño de la ceja es fundamental conocer la morfología de la ceja y el diseño para que quede lo más natural y estético posible si está necesitando proteger de la intemperie sus herramientas los juguetes de sus hijos o hasta su auto grupo tivo importaciones les presenta su línea de galpones de jardín depósitos y garajes prefabricados son siete modelos de elección construidos en acero galvanizado de fácil armado y con envío sin cargo a todo el país llame ahora al 099 601 544 o ingrese para más información a www.grupotivo.com en Grupo Tivo Importaciones ampliamos su espacio es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta el sueño de ir más allá del cielo llegará también consultamos al doctor Gastón Elmo sobre malformaciones toráxicas definimos a las malformaciones toráxicas como el conjunto de patologías que producen una alteración en el desarrollo o en la morfología del tórax clasificamos a estas patologías toráxicas en dos grandes grupos los que son las malformaciones tipo pectus escabatum y las que son malformaciones tipo pectus carinatum van a tener diferencias pero están producidas por la misma patogenia que es el crecimiento de los cartígolos costales que van a hacer que el esternón que es una tablilla que tenemos por delante en el pecho protrulla en el pectus carinatum o se profundice en el pectus escabatum estas dos grandes patologías toráxicas son las más importantes dentro de lo que llamamos nosotros las malformaciones de la caja toráxica la incidencia de esta patología es alrededor de 1 cada 300 personas nacidas vivos y puede manifestarse desde la infancia o desde el recién nacido o en las etapas de mayor crecimiento de los pacientes es decir cuando pegan un estirón a los 10 11 años o a los 13-14 años estas patologías suelen manifestarse más por eso hay que hacer un control estricto sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún antecedente familiar ya que el 40% de los pacientes con pectus escabatum o carinatum tienen antecedentes de alguien en la familia poseerlo también por lo tanto hay que prestar mucha atención hay que controlar las malformaciones toráxicas y ver si las etapas de mayor crecimiento se pronuncian como para ver si tenemos que hacer algún tipo de corrección el cómo afecta al ácido úrico al tracto urinario es el tema que aborda hoy el doctor Marcelo Ferreira el ácido úrico es un derivado natural de la alimentación fundamentalmente de las proteínas y las purinas presentes en las carnes rojas en las achuras en algunas bebidas como en la cerveza este producto es un producto que el organismo lo debe desechar y ese desecho lo hace fundamentalmente por la orina o por la materia fecal ¿qué pasa cuando el ácido úrico aumenta en la circulación sanguínea? esta sustancia tiene la tendencia natural a precipitar y a formar sales estos cristales o sales suelen depositarse en las articulaciones más distales como las del dedo gordo del pie o las articulaciones de las manos o de los tobillos y esto genera un cuadro de extremo dolor llamado como gota o empuje de ácido úrico pero además de esta patología articular que puede ocasionar el ácido úrico como dijimos el mismo tiene que ser eliminado por la orina el exceso de ácido úrico en la orina genera el mismo fenómeno de la precipitación de cristales estos cristales o arenilla pueden obstruir el tracto urinario y generar un cuadro extremadamente doloroso como es el cólico nefrítico por lo tanto es muy importante tener un control estricto en aquellos pacientes que han tenido cólicos nefríticos o han tenido ataques de gota donde hagan un control y un chequeo con su médico general identificando si tienen o no niveles elevados de ácido úrico en caso de tener niveles elevados de ácido úrico es muy importante iniciar una dieta y eventualmente un tratamiento médico orientado por el especialista a cargo debido al ritmo de vida que llevamos hoy con la especialización que requiere cuidar una persona enferma es que DAME servicio de acompañantes ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos asóciese a DAME y va a estar en buenas manos hoy y siempre en los momentos difíciles estamos nosotros 0800 8950 empresa certificada bajo la norma de calidad ISO 9001-2015 DAME servicio de acompañantes para mi familia siempre lo mejor HOLD no más cloro en su piscina ¿sabes lo que es? tener la mirada triste vacía sin brillo no tenés energía no tenés ganas de nada tengo una foto este era yo mirá como cambié mirá como cambió mi mirada el grupo es fundamental porque te apoya te da energía te alegra te enseña un día dije voy a cambiar kilómetros por kilo ahora voy por la media maratón 21 kilómetros 21 kilómetros el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas llame o envíe un mensaje para recibir más información comunicate por whatsapp hold no más cloro no más cloro en su piscina hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción por eso en jardines de mater terra contamos con el plan anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses jardines de mater terra muy cerca de la naturaleza más cerca de tus posibilidades atención las 24 horas por el 0800 8781 este programa es presentado por hold para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias hold no más cloro en su piscina la doctora Jacqueline Morales responde a consultas sobre dónde se puede aplicar la medicina regenerativa la medicina regenerativa la tenemos dirigida a tanto a la parte de los deportistas de elite los deportistas amateur y los pacientes que sufren artrosis postraumática o artrosis degenerativa por la edad tanto en pacientes cada vez se ven pacientes más jóvenes con artrosis en columna artrosis en rodilla artrosis en cadera artrosis cervicales ¿verdad? bien ¿es aplicable en artrosis cervical? sí en discopatías en problemas degenerativos del disco que es muy común cada vez más y que se producen protrusiones discales sí excelente y con muy buen resultado en caderas también es decir cada día más vamos abordando nuevas áreas con excelentes resultados esto quería dejarles por el día de hoy y en próximas en próximos encuentros evacuaremos nuevas cuestionamientos que ustedes nos hagan llegar muchas gracias y la doctora Laura Sánchez responde sobre con qué tratamiento se puede rehabilitar de forma definitiva la función y las piezas en boca son aquellos tratamientos en los cuales vamos a utilizar por un lado el remanente dentario que tenga nuestro paciente o sea las piezas que aún están en boca y estén en buenas condiciones para ser rehabilitadas y por otro lado vamos a colocar implantes para sustituir las piezas dentarias perdidas con este tipo de tratamientos combinados lo que hacemos es optimizar al máximo todo lo que nuestro paciente tenga natural en boca y también por otro lado económicamente es más accesible al paciente ya que con menor cantidad de implantes puede rehabilitar toda su sonrisa y recuperar siempre de manera fija y definitiva su función se hace un estudio exhaustivo a nivel clínico y radiográfico de los pilares que el paciente tenga en boca y entonces se va a combinar por un lado una rehabilitación tanto sea puente o pieza individual sobre implantes siempre fijo y por el otro lado con el remanente o sea con las piezas dentales que el paciente tiene en boca tanto sea superior como inferior rehabilitar también haciendo un puente fijo o una férula que recordemos que son todos los dientes unidos pero siempre de manera fija nada de ganchos nada de poner y sacar y cero metal en boca con esto estamos brindando muchísimo confort y el paciente va a recuperar tanto su función como la estética y mucha seguridad al momento de tener que cumplir las funciones sobre todo en la alimentación que es lo que más nos comentan los pacientes que con los aparatos removibles tienen muchos problemas para poder alimentarse entonces en esta oportunidad le queríamos plantear otra opción de tratamiento que son los tratamientos combinados como siempre estamos a las órdenes y los aguardamos para sus consultas o cualquier inquietud que nosotros les podamos ayudar a las órdenes y hoy el doctor Alberto Elba nos brinda 7 consejos para adelgazar de forma segura y para siempre el punto 1 dice que este plan que nosotros le vamos a recomendar es personal e intransferible es usted el que tiene que hacer el plan no importa el entorno podemos tener un entorno que me ayuda y me apoya o podemos tener un entorno que me boicotea no importa cualquiera de las dos opciones usted va a poder adelgazar sin ningún problema el segundo punto recuerda que yo ya se lo dije en otra nota no dieta lo único que no tenemos que hacer los gordos es dieta porque si hacemos dieta engordamos ya el obeso está a dieta permanente de salidas de paseo de ropa de pareja de sexo de higiene esas son las dietas en que está permanentemente el paciente obeso así que no más dieta si un plan de alimentación el tercer punto aprender a decir que no que tengo que decir que no bueno a todas aquellas cosas que sé que no me van a ser positivas en este proceso el cuarto punto perder perder para ganar ganar que tengo que perder bueno a veces tengo que renunciar a una cantidad de cosas que antes hacía y que me hacían estar gordos reuniones eventos donde yo iba con la mejor voluntad de no comer y una vez que me enfrentaba sucumbía arriba del plato el quinto punto se adelgaza en grupo y por eso lo invitamos a los grupos de adelgazar online y se engorda en soledad cada vez que usted quiera separarse de su grupo de apoyo seguramente va a volver a engordar el sexto punto yo sé cuando empiezo pero no sé cuando termino un bocado puede ser mucho y mil pueden ser poco recuérdelo a veces uno dice bueno voy a probar la puntita a ver lo que pasa bueno y a veces no terminamos más de comer y el último punto importante es para que usted lo piense dos preguntas que se tiene que hacer ¿qué es lo que quiero? y qué precio estoy dispuesto a pagar pero no es económico el precio el precio de poder trabajar en este camino que nosotros llamamos camino a la delgadez y sobriedad nos vemos en la próxima presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín depósitos y garajes prefabricados en Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios y nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante y que prevenir enfermedades es un compromiso de todos nosotros como siempre los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal